Hola a todos amigos de las redes sociales, aquí Héctor Quiroga y Patsy respondiendo preguntas de migración en todas las redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube, por favor envíen sus preguntas y aquí las escoge Patsy y miramos cuáles son las mejores respuestas para llevárselas a ustedes. Bueno Patsy, cuéntame qué preguntas tenemos hoy. Empezamos con la pregunta de Azucena, ella es de Colville, Washington y nos cuenta que se casó con un ciudadano y inmigración le otorgó la residencia permanente condicional. Ella nos cuenta que aún no se ha cumplido ese tiempo, pero que realmente quiere separarse de su esposo. Ella nos pregunta qué pasaría si se separa. Si se separa, ok. Bueno, entonces si yo entiendo bien ella, recordemos que hay una petición y nos dan la residencia y nos dan una residencia con condiciones. La condición son 24 meses tenemos que demostrar que hay buena conducta moral y que el matrimonio es legítimo, que el matrimonio es un legítimo en buena fe. Si hay una separación o un divorcio dentro de este tiempo, ¿qué pasa? Realmente el gobierno va a mirar bastante por qué fue que las personas se casaron. Cuando dicen me caso, sí, acepto el matrimonio. En ese momento, digamos en la iglesia, ¿entiendes? En ese momento pensaron las partes, sobre todo el emigrante, que era una buena relación. Si no es así, entonces ellos podrían quitar la residencia y decirle a la persona que tiene que salir del país. Entonces, lo que tenemos que saber es que si una separación no es un divorcio, las personas a veces se separan, eso es común a veces en las relaciones. Hay una separación, después se reconcilian, esto puede pasar. Ya si es un divorcio o al menos se ha sometido un papel de divorcio a una corte, sí tenemos que decirle nosotros mismos al gobierno para que se den cuenta de nuestra buena fe. De todas formas, aconsejo que hablen con un abogado porque de todas formas sí hay cosas que se pueden hacer, se puede meter un perdón especial de esas condiciones, un tipo de cosas. Entonces, aconsejo. Entonces, no todo está perdido, pero la ley de todas formas sí protege a las personas que entran en un matrimonio en buena fe. Seguimos con la siguiente. Esta nos las hace Lorenzo, desde Henderson, Nevada. Él refiere que está en proceso de deportación y quiere saber si él puede alegar una dificultad extrema porque él tiene un hijo aquí. Bueno, Lorenzo, gracias a la gente de Nevada, en Henderson, reclutemos que la dificultad extrema es solamente un elemento de una defensa más grande. Entonces, a veces en la familia o en la comunidad hispana hablamos de la defensa de los 10 años o arreglar por el tiempo. A eso es a lo que él se está refiriendo. ¿Qué dice esta defensa? Hay una defensa legal que dice que si llevamos aquí residiendo más de 10 años continuamente sin salir del país, entonces él tendría que demostrar 10 años primero, tiene buena conducta moral o tiene un buen récord. Entonces, no puede tener, es muy difícil ya con DUIs y con ese tipo de cosas. Si él tiene lazos a Estados Unidos, entonces tiene que tener un hijo ciudadano, en este caso él lo tiene, y cuatro, tiene una dificultad extrema. Entonces, ¿cuál es la dificultad extrema? Ya en este momento hay que mirar si hay problemas médicos, realmente cuál sería esta dificultad más que una persona que nos deporte, porque todos vamos a tener una dificultad en la familia si uno de los miembros de la familia es deportada, ¿verdad? Entonces, toca, el extremo tiene que ser un poco más alto, toca demostrar esto con evidencia, entonces es difícil. Entonces, en teoría es muy difícil responderle a él si él tiene esta defensa o no, porque no sé si tiene los 10 años, no sé si tiene esos lazos, parece que sí tiene los hijos, pero pues eso es lo primero. Entonces, posiblemente sí, aconsejo que hable con un abogado de migración pronto, pronto, para saber si puede someter su defensa, ¿no? Ok, perfecto. Ahora nos pasamos con la pregunta de Lisette. Este, Lisette nos cuenta que ella vive en Kennewick, Washington. Ella vive con su mamá. Lamentablemente su mamá está en fase terminal por un tipo de cáncer. Lisette quiere saber cómo puede ser su hermana para venir acá. Su hermana, ella ya tiene su cita con inmigración, pero es muy tardada. Es demasiado tiempo de ahora y Lisette está preocupada porque pues temen lo peor. Entonces, ella quiere saber qué se puede hacer para que su hermana pueda venir lo más pronto posible. Entonces, lo que estoy entendiendo entre las líneas es que hay una petición de entre hermanas y esas peticiones se demoran muchísimo tiempo, 15, 20 años. Si tiene una condición terminal de cáncer, pues de todas formas, obviamente nadie va a esperar 20 años para poder venir. El vehículo realmente para que venga a visitarla es una visa de turismo, ¿me entiendes? Ella tendría que aplicar una visa de turismo. Ahora ya va a ser un poco difícil porque ellos saben que ella tiene una intención de emigrar precisamente por la petición de familia que ya se hizo. Sin embargo, si se sabe documentar la visa, ¿por qué puede venir a visitar? Desafortunadamente no hay un proceso en el cual nosotros podemos decir, ella la puede dejar venir a que venga a trabajar o que venga a ayudar a la hermana. Simplemente, de pronto, un proceso para que venga a visitarla. De pronto, un proceso humanitario incluso para que venga a visitarla y esté aquí, pero no necesariamente que venga a trabajar, ¿me entiendes? Para eso sí hay que esperar, pues, el proceso que estamos hablando de 15, 20 años, ¿me entiendes? Desafortunadamente, sí. Bueno. Ahora pasamos a la pregunta de Melissa. Ella nos contacta desde Las Vegas y nos cuenta que ella llegó a Estados Unidos con la visa de turista porque vino a visitar a su hija y ya se ha quedado dos años más. Su hija está en la marina, pero tiene 20 años. Ahora la pregunta de ella es, ¿quiere saber si la hija la puede pedir a ella? Bueno, recordemos que para hacer una petición por un familiar tiene que ser un ciudadano, hijo ciudadano mayor de 21 años. Si ella está todavía en la marina con 20 años, aún no puede hacer la petición hasta allí. Dependiendo de dónde esté, por ser miembro de las Fuerzas Armadas, de pronto podemos hacer un proceso de parole in place, ¿me entiendes? Un proceso de parole in place, en donde de pronto puede adquirir un permiso de trabajo temporalmente. ¿Qué es lo que pasa? Estos procesos están demorando bastante. Entonces, si ya tiene 20, 20 y medio, digamos, ya casi va a llegar a los 21, a veces de pronto va a ser un poquitico más fácil esperar a los 21, hacer una petición y como ella entró con visa, como es, de pronto por ahí podemos arreglar sin necesidad de involucrar nada de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que la estrategia por ahí sería un poquitico más fácil para ella, esperar de pronto a los 21, dependiendo exactamente de 20 y cuánto tiene. Ah, ok. Bueno, gracias a todos. Abogado de inmigración, Héctor Quiroga, Abogado Quiroga en todas las redes sociales, por favor, compartan, envíen sus preguntas, sus comentarios y con mucho gusto, Pats y yo, las respondemos. Gracias. Gracias.